¡Aplausos! El acontecimiento histórico que representa el ser cuna de la tortilla de patatas nos lo tenemos que creer nosotros mismos. Ellos representan pues la cocina moderna, aquella que nos hace sentir orgullo cuando alguien viene a Villanueva de la Serena con cualquiera de los restaurantes a los que representan y después de la comida te dicen que rico, que bien se come en Villanueva de la Serena. Agradecer profundamente que participéis de nuestra fiesta, que es vuestra fiesta y en definitiva la fiesta de todos. Por supuesto son de la tortilla de patatas, me he inspirado un poquito, he cogido los productos de locales como un boletus, una morcilla de Guadalupe que va rellena. El huevo, sería la clara con la patata, el aceite de oliva, todo. Ante todo resaltar que para hacer una creación de una tortilla de patata normal o un poquito más allá, creo que todos los productos tienen que ser súper frescos. De un plato tan sencillo, creo que ese es el secreto de que esté algo, esté bueno. Bueno, entonces hemos quitado la yema, la hemos quitado en lo que es la tortilla de patata, no la hemos cuajado normal, simplemente la hemos curado en sal. Entonces tiene una densidad muy apetecible. A poder disfrutar de una serie de fotografías, fotografías lógicas. Este plato que hemos hecho es un muffin de tortilla de patata, muffin simulando un poco a lo dulce que podría llegar a ser el bocado de tortilla, intentando simplemente utilizar los productos que se utilizan para hacer la tortilla de patata. Freír las patatas muy frescas, separándolas, luego vamos a separar un poquito el huevo para montarlo, para crear esa espuma. Y luego hemos hecho aparte una confitura de tomate, esa confitura de tomate es de mí, por supuesto. Mejor que el de tomate de las vegas. Y creo que el ensamble es muy bueno porque además es muy similar a una tortilla de patata. Yo creía que esa tortilla no puede ser tan versionada. Entonces al final yo soy pretendiente de eso. Me encanta, estoy deseando probarlo. Yo quería ser muy fiel a la tortilla. A la tortilla. He hecho una tortilla negra. La tortilla negra quería hacer un seño a que la patata guiño a Europa por agua. A través de un barco, viajó en barco y quería hacerle un guiño al mar. Entonces la tortilla es muy sencilla, es negra. Es negra porque lleva una tinta de cada mar. No tiene más misterio que ese. La patata permanece blanca y simula el calamar o la sepia. Y lleva un torreno de bacalao. Y así el simula, puede ser cualquier cefalo que podamos encontrar. El sabor es un sabor muy puro. Una tortilla de patata porque las resinas no dan sabor. Aportan solamente colores, un colorante natural. Y bueno, hay que estar en migración. Mi cocina es una cocina muy sencilla. Como digo antes, mi especialidad son las paellas. Y bueno, las paellas son sencillas, tienen sus complicaciones, ¿no? Pero son sencillas. Son mis tortillitas crujientes sobre una base de torta, pan de centeno y tomate riofilizado. El tomate riofilizado no deja de ser tomate secado y en polvo. Y para inspirarme en la tapa es de las típicas tortillitas de camarones. No sé si las conocéis. Me encantan. Entonces, cogiendo esa receta, le he ido metiendo yo cositas nuevas para ver cómo voy a hacer las tortillitas, pero de patatas, no de camarones. Y aquí está el resultado. ¿Se lo diste a probar a quién? Pues mira, empecé a hacer pruebas en el restaurante y demás. Y la gente de por allí fue la que lo probó. Sí, y todo el mundo... Y todo el mundo bien, porque te sale a patatas y no le haces la tortilla patata a tu gente. Mucha gente dirá, es una tortilla patata deconstruida. Está un poquito... Es un poco... La podréis haber visto en otro sitio, pero... Digo, vamos a hacer otra recreación. No muy difícil, porque no queríamos tampoco que sea muy difícil. Entonces, digamos, era un producto de la tierra. Entonces, lleva la tortilla patata en tres partes. Lo que es la cebolla de la patata. La cebolla, bueno, tú la cierras de la patata, la lleva abajo, pero le hemos metido unas criadillas de aquí de la tierra. Luego lleva una crema de patata. Y arriba lleva una llave de huevo montada con un poquito de ginebra y un poquito de pintor de la bebe. Es un poco... ¡Bum! Ginebra, la dulce de la patata, pero probarla, que de verdad, va a estar buenísimo. Pues es un poco... Bueno, hice una foto, lógicamente, de la tortilla, ya que estamos aquí. ¡Donde! ¡Faltaría más! Lógicamente. Pero bueno, es un poco un recorrido de las últimas fotografías que estamos haciendo para diferentes restaurantes. Ahora estamos trabajando con Editorial Planeta y en Barcelona. Pero bueno, es un recorrido de los últimos dos años, yo creo que estuvimos haciendo fotografías de eso, básicamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!